El responsable de Vigilancia Epidemiológica del SEDES, Rubén Castillo, reportó un nuevo caso de COVID-19 en Cochabamba. Se trata de un varón de entre 46 a 59 años de edad en el municipio del Cercado, lo que eleva a 61 el total de casos de coronavirus en la yacta. Lamentablemente no se tiene la cadena de transmisión, se está investigando todavía, pero aparentemente no hay nexo para la transmisión de este caso. La cifra de recuperados en Cochabamba ascendió a 13, por lo que no se descarta que en los próximos días la cifra aumente. Algunos ni siquiera han requerido tratamiento médico, entonces sintomático ya habíamos mencionado que de la mayoría de la presentación de casos, los nuestros han sido de forma sintomática más que todo, entonces no han requerido más que el aislamiento que se ha instruido. El municipio con más casos sigue siendo el Cercado con 26 positivos.